bueno qué tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy voy a enseñarles a cómo hacer un tamus inmortal dentro de mobile y así como lo escuchan un tamus que se regenere más que cualquier otra cosa dentro del juego y que sea completamente imparable hasta la corta cura la va a tener que eliminar o sea en verdad va a ser un tipo así súper súper poderoso como lo han visto en distintas partidas del canal y pues vamos a darle ok para hacerlo inmortal hay que entender algunas cositas primero la primera que es la más importante es sobre todo comprender de que la regeneración de tamus viene a partir de su último poder lo que hace su último poder de este hombre es que él va a entrar en un estado como que de implosión donde todo su cuerpo va a votar como una especie de lava ok y al mismo tiempo cuando el ataque se va a ir curando y pues cada vez que él esté luchando constantemente contra sus enemigos ese es su punto fuerte entonces si lo entendemos bien lo que tenemos que hacer con tamus es activar el último poder y después de eso entrar a combate y estar luchando constantemente pero para poder estar luchando constantemente nosotros necesitamos ítems que nos permitan aumentar nuestra velocidad de ataque porque con eso nos vamos a curar necesitamos reducir el tiempo de control que nos pudieran poner dentro de un combate necesitamos aumentar de cierta manera nuestra vida aumentar nuestro daño si se puede tener penetración física así que todas esas cositas vamos a verlas en la build que les he traído para el día de hoy con este personaje la build que vamos a utilizar en este caso es una build de daño sostenido en el cual están muchos factores de los cuales les acabo de mencionar primero tenemos lo que son las botas duras que nos van a dar velocidad de movimiento y defensa mágica y aparte la pasiva que nos reduce en un 30% el tiempo de control de los personajes del equipo enemigo entonces con esto ustedes ya pueden pelear más tranquilamente porque si les lanzan algún poder de tiempo de control pues no va a durar tanto y estamos a poder regresar a la acción lo más rápido posible y va a poder seguir peleando y regenerando vida así que este ítem también es muy importante cuando él está peleando sobre todo cuando pelea contra magos que pues tienen la costumbre de tener este tiempo de control y campearlo como segundo ítem utiliza la daña de corrosión que nos va a dar ataque físico velocidad de movimiento velocidad de ataque y también la pasiva de corrosión ya que con esto podemos ralentizar a nuestros enemigos cada vez que les estemos lanzando ataques básicos de esta manera podemos asegurar de que tamus puede estar peleando constantemente que sus enemigos no se le escapen y que puede estar atacándolos y en eso pueda también estar regenerando vida así que ese efecto también es muy importante porque de esa manera él sigue en combate y pues la gente no se va a poder escapar a ninguna parte mientras estén luchando con él como siguiente ítem tenemos lo que es el hacha de guerra que le va a dar ataque físico vida reducción de enfriamiento y aparte también la pasiva de espíritu que nos van a bonificar 10 puntos de ataque físico adicional y 2 puntos de penetración física hasta un total de 8 acumulaciones cuando estemos luchando así que esto se complementa muy bien con los ítems previos porque aparte de ralentizar vamos a tener mucho más daño penetración física vamos a hacer muchísimo más daño y pues vamos a poder bajarnos a la gente y también regenerarnos al mismo tiempo y algo que me olvidaba también la buena de corrosión te da el efecto de impulso que los ataques básicos otorgan un 8% de velocidad de ataque así que con esto tienes inclusive muchísima más velocidad de ataque para que pueda estar luchando dentro del campo de batalla como cuarto ítem utilizar lo que es el yelmo maldito que nos va a dar vida defensa mágica y también la pasiva de alma ardiente que nos permite tener como una especie de escudo el cual nos va a beneficiar ya que vamos a poder hacer daño mágico a los enemigos que estén cerca de nosotros es este campo de fuerza rojito que tenemos por acá entonces podemos utilizarlo ok podemos utilizarlo sobre todo para estar luchando este en contra de magos y poder pues estar ahí también ha sido un poquito daño mágico cuando estamos en contacto cercano con los personajes del equipo enemigo porque eso es lo que va a pasar por ejemplo yo vengo acá a pelarme contra el el silong y vean ok va a estar en contacto cercano conmigo además podemos jalar con su primer poder de tamus y pues de esa manera tenemos un daño extra mientras estamos luchando y pues se complementa muy bien porque tamus es un personaje que va a estar luchando de cerca o sea va a estar cuerpo a cuerpo así pecho a pecho contra la gente como siguiente vamos a utilizar lo que viene a ser la armadura afilada que nos da defensa física reducción de daño crítico ojo que eso está espectacular porque vamos a poder limitar el daño crítico que nos puedan hacer los personajes del equipo enemigo y también la pasiva de que nosotros vamos a poder regresar el daño a los personajes del equipo enemigo entonces con eso tú vas a estar peleando te vas a estar curando y aparte cuando te ataquen también tú vas a poder estar regresando el daño a tus enemigos entonces también eso es importante y finalmente como último ítem inmortalidad que nos da vida defensa física y también la pasiva de inmortalidad que nos permite revivir después de que nos hayan eliminado con todo esto tamus es un personaje cual se va a regenerar un montón no va a tener ningún problema para estar luchando y lo vamos a probar ok vamos a dejar que la torre me ataque a ver qué es lo que sucede me atacó bastante una atacadita más ahí estamos no una más una más una más que tiene mucha vida el hombre aunque vamos a aleviarlo al silong vamos a ponerle nivel máximo vamos a añadirle orito al silong para que se ajusta a la pelea pues nos está atacando activamos nuestro ulti vean empezamos a atacarlo le saltamos ahorita va a revivir ahorita va a revivir ok le hemos dado orito para que se pueda armar vamos a activar el día vamos a ponerle ya difícil vamos a quitarnos esto del call down que lo ha activado para explicarles y que se arme el hombre ahí se está armando está poniendo sus cositas ya ya tiene dos ítems vamos a añadirle más oro para que se pueda armar no se quiere armar creo sería bueno que se armara o sea los bots con que le falta inteligencia bien nos está atacando ok ya está estimulado está feliz vean nos está atacando activamos nuestro último poder le saltamos vean o sea no nos va a poder matar vamos a estar luchando constantemente y no nos puede matar listo ok tal vez se arma ahorita un poquito más pero con eso puedes aguantar muy bien ok entonces ese es el punto mucha gente me pregunta y me decía leo cómo puedo hacer para que evitamos en una partida puede estar luchando de lo lindo pues ármale estas cositas ahora también dependiendo de la partida y cómo estén yendo las cosas puedes cambiar por algunos ítems por ejemplo podrías tratar de cambiar si es que hay mucho daño físico podrías inclusive cambiar el yelmo maldito por este hoy si nos está atacando ven ya está estimulado se estimula el hombre este nos va a atacar que nos ataque para que ustedes vean nos está atacando rico a nos está dando de todo así ven no te vayas no te vayas no te vayas atácame activamos aquí el ulti le empezamos a atacar aquí le saltamos primer poder jalamos y vean pum pum chao se murió o sea tercer round ya se está armando más cosas eh está armando más cosas y que conste que estamos nosotros con vida baja que conste que estamos con vida baja ok ya tiene cuatro ítems creo que cada vez que lo matamos tiene un ítem más pero bueno o sea cada vez que se muere es como que reflexiona y dice ok me falta me falta un poquito espérate vamos a tener el ulti rapidito ya tiene cinco ítems ya esto se va a poner serio ya ok activamos aquí nuestro poder vamos a empezar a pelear aquí peleamos nos va a matar nos ha matado no pasa nada tenemos inmortalidad seguimos peleando acá eh seguimos peleando lo jalamos y vean vean no sucede nada listo para eso es importante tener inmortalidad ok para eso es importante tener inmortalidad y vean normalazo puedes seguir peleando o sea vienes a tu segundo round y normal lo matas porque tenemos inmortalidad porque recordemos que hay personajes que tienen poderes de estado por ejemplo si long cuál es su poder de estado su poder de estado es que este hombre tiene pues este su mejora o sea ahorita se estimula y nos cae o sea ese es su poder de estado del del silong entonces ese es su punto fuerte pero una vez que se le acaba ven se va o sea para eso es importante tener inmortalidad ya cosa que si el enemigo tiene poderes de estado pues podemos aprovecharlo a nuestro favor y si nos mata revivimos y podemos seguir peleando por eso es que les digo lo de la inmortalidad ok así que no hay ningún problema así que ya saben si quieren jugar contamos así hacerlo súper durito pueden ponerle estas cositas como les digo depende también este la situación en la cual estén de repente queremos ponernos aquí coraz antiguas para poder aguantarle un poquito más al hombre y queremos ponernos algún otro ítem de regeneración no hay ningún problema aquí está por ejemplo otra vez peleando ya nos vamos porque ahora si nos va a bajar no tengo mi ulti ahora si lo activamos otra vez eh vamos a tratar de bajarlo y listo también ahí se muere ok pero eso sí siempre tengan el ulti disponible porque si no lo tienen uff va a ser un problema el ulti es lo que le permite este hombre poder regenerarse